Bueno, y empecemos. Hoy vamos a, como les mencioné ahí en el chat, vamos a tratar de aterrizar las clasillas que hemos dado antes sobre Kubernetes, porque yo sé que a veces cuando a uno le hablan de Kubernetes al comienzo, se llena uno de muchas, de mucha teoría, de muchas palabras, de muchas ideas, pero a veces tiene uno hasta la idea equivocada en la cabeza, uno piensa que es algo que realmente no es. Y la única manera de estar seguro de que realmente entendimos lo que se explicó, lo que nos explicaron, es empezando a hacer algo de práctica. La semana pasada hablé con Jorge, Jorge nos ayudó mucho a ayudarlos a instalar lo que era el Kine y lo que es, ¿cómo se llama? CubeCTL, el Kine para crear clúster local y el CubeCTL más que todo para poder como administrar los objetos dentro del clúster. Ahí también tuvimos también el aporte que nos mandó Max por chat, acerca de que el Kine no es la única herramienta, ¿verdad? También se podía hacer con Colima, hay otra herramienta muy interesante, el Wok se llama, esa la había ahorita en el CubeCom, te permite simular miles de pods en local, sin tumbarte local, es una herramienta bien interesante, pero ahí necesito aprenderla más. Y también están herramientas que una vez había mostrado también Jorge, que era el MiniCube, y por ahí está gente que crea clúster con Proxmox, Proxmox y demás, o sea, hay muchas formas. Kine de momento es como, yo lo veo como la sencillita, la más fácil. Ahí estuve ayudando a Roxa con el tema de Linux, porque Linux es un poquito diferente en la instalación, pero al final todas se corren igual. En Linux lo que hay que tomar en cuenta es que, primero, Kubernetes por default solamente funciona como root. Ahí hay que agregar al usuario que se va a usar en el grupo de, no es un grupo Kubernetes, el grupo que usa se llama Docker, de hecho. Sí, de hecho eso es un, no es de Kubernetes, esa bronca, esa bronca es de Docker. Entonces agregarlo en el grupo de Docker para que Docker pudiera usarlo como usuario, y también poder correr Kine como usuario, ¿verdad? Y yo creo que ahí ya lo instalamos. Yo no sé, Hanna, si usted tiene la herramienta por ahí. Ahorita ya está instalando. Como uso Linux, la estoy instalando directamente con Snap para hacerlo más rápido. Ah, ok. Si tiene problema para instalarla, me avisa. Ok. Voy a esperar que la, que la, que tenga la herramienta ahí para, no que sea no se va a explicar, necesito que ustedes ya empiecen a crearlo allí, a meter mano y a verlo. Listo, listo. Entonces ahí me avisa cuando la tengas lista, o si no, compártelo, comparta la instalación ahí si quiere, y la terminal para nosotros ver, y de paso también aprenden otros allí. Ah, ok. Está bien. Listo. Ahorita mismo. Voy a comparar. ¿Puedo compartir pantalla de un solo? Dele, dele. Sí. Ahorita voy. Aquí. Me avisa cuando puedo abrir pantalla. Listo. Ahí ya estoy viendo. Listo. Aquí. Entonces, bueno, nos dijo de que la herramienta que vamos a utilizar viene siendo Kup City. ¿Y Kine? Ajá. El Kine y Kup City y él. Entonces, bueno, vamos a ir aquí. Aquí está con... Aquí. Vamos a ver, para Linux. Nosotros, en Linux, ¿qué fue el comando que usamos? Creo que usamos un call para bajarla y después nada más copiarla donde eres y se acabó. Voy a instalar la de... La de... Kup City. Sí, Kup City. Directamente desde Snap. No encuentra la herramienta. Aquí hay que ponerle que es Classic. Sí, el Classic. Ahí, listo. ¿Y el Kine ya lo tienes? El Kine ahorita lo voy a instalar. Ok, dele. ¿Y ya tienes el Docker? Docker sí. Docker sí lo tengo. Kup City, él ahorita ya me funciona también. Sí. Sí. Esto ya está. Sí. Y en Linux, tú estás... La verdad es que ya trae todas las instrucciones para hacer la copia. Eso es sencillito, eso nada más bajar, se baja un archivo ahí y después nada más lo copian en pad. Sí. Y lo hago el... Y lo agrego. Sí. Luis, una cosa. Dígame. Lo que vimos en la vez pasada con Jorge, él nos compartió el script para los pods, pero te acuerdas lo del nombre, que no venía por default el nombre, sino que el sistema lo... Ah, bueno, eso no lo he terminado de averiguar. Si dentro del YAML, Jorge, lo que dice ya es si dentro del YAML nosotros podemos meter el nombre del clúster. Yo pongo el nombre del clúster afuera cuando llamo el YAML de creación de los worker y eso. Pero no encontré como que podamos meter el nombre del clúster dentro del YAML, cosa que nada más podemos llamar el YAML y ya. No sé si eso se pueda, man. No, es que... Bueno, yo tampoco lo he visto, pero lo que hay que tener ahí en cuenta es que... Que... Digamos, al final de cuentas, digamos, el YAMLcito este que crea el clúster no es un YAML de Kubernetes. Digamos que, si acuerdan, el YAML de Kubernetes sí tiene una sección ahí de metadata donde ponemos nombres. Este es un YAML para KIND, digamos, que usa la nomenclatura de KIND. Habría que revisar. De hecho, ahorita, si quieren, reviso. Este... Si tiene esa opción. Ahí la diferencia es esa, que en Kubernetes sí tenemos chance de poner como metadata y agregar el nombre del recurso. De hecho, casi siempre lo debemos hacer. Pero al este ser un YAML de KIND es un poquito distinto, aunque la estructura se nos parezca. Digamos, si vemos, ahí tiene tipo y API version también. Entonces puede ser que lo tenga y puede ser que no. Yo, de hecho, eso le iba a decir a Hanna, que ahí podía buscar en el chat un poquito más arriba. Por ahí está el config.yaml para que instale el clúster. Ahorita lo vemos. ¿Todo bien, man? ¿Qué me dice? ¿Pura vía? ¿Usted pudo instalar el KIND y el QCITL? Sí, eso sí, yo lo instalé y pusimos a... Con Jorge pusimos a correr una instancia de Ginex. Ah, bueno, ya lo tiene. Entonces, vamos a pasarnos acá, entonces. Voy a... Voy a... Bueno, está mi pantalla. Voy a hacer unos cambios acá. ¿Usted ve mi pantalla bien? Porque yo la veo al revés. Yo veo todo negro. Voy a ver la consola, dice. Ok. Si ven la consola. Pero sí, señor. Bueno, aquí yo entré, digamos, en el folder donde yo tengo las cosas mías de... Ah, bueno, las cosas mías. Tengo solamente el config.yaml, ¿verdad? Aquí en el config.yaml igual, es el config.yaml para KIND, ¿verdad? Es importante. No es ya mals para creación de nada dentro del cluster, sino más bien para crear el cluster. Aquí le decimos que los nodos que vamos a usar es un role, que es un quantum plane, y vamos a usar, pueden ser dos o tres. Y ahí si te quieren, les paso el archivo si no los tienen o si todos los tienen. Está ahí en el grupo, en el... Lo que decía yo, está ahí en el... En el chat. En el chat. Ajá. Ah, bueno, si lo copian del chat, y lo copian ahí, con cualquier nombre. Y me avisan cuando lo tenga. ¿Me avisa Jano? Sí, listo, ya le avisa. Sí, sí, yo lo tengo del martes pasado, que lo pasó Jorge. Ok, listo. Sí. El nombre le ponemos a esto, lo ponemos a Pinky, famoso Pinky. Pinky local. Bueno. Acuérdese que eso, bueno, el otro día lo conversamos. Ah, bueno, vos lo estás tirando a otro config. ¿Cómo hacía a otro config? No, 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 no. No, lo que quiero verificar es que yo no tenga, que no tenga un clúster creado. Es que eso es lo que le iba a decir, que, este... No, no tengo Kine, no tengo clúster. Que, digamos, el... Si vos le pones Kine, eh, le pones Pinky, acuérdese que, digamos, le va a crear en el archivo de Qconfig, te va a crear un... Un clúster con ese nombre. Ya usted tenía uno así, entonces, como por ejemplo, que hay encima. El otro día vimos eso, no sé si lo recuerdan. No, yo sé. Yo es que cada vez que conecto un clúster creo el contexto, ma. Entonces, no tengo como mucho problema con eso. Es como la manera de asegurarme que me tenga el clúster, que es, ma. Entonces, eh, eh, estamos... Ana, me dice. Sí, estamos listos ya. Roxo, usted ya ha creado un clúster, entonces no sé si... Si quiere darle Kine, get cluster, para verificar que no tenga un clúster ya creado. Ok. Ahí también, digamos, si ven que... O sea, que no les levanta, a veces los... Por ejemplo, en Mac pasa mucho que... Bueno, en el momento en el que usted apaga la Mac... Eh... El docker. El programito de docker se apaga. Bueno, se... ¿Verdad? Se apaga también. Ya después uno levanta docker y puede levantar los bots y el clúster sigue corriendo. Y en... Correcto. En Linux los pueden encender, digamos, con un start. Docker start y encienden los contenedores de cada... Aunque Linux casi siempre que uno instala docker, por default lo levanta, como uno arranca la máquina. Más bien pasa al revés. Hay que quitarle el default ese. Sí, pero los contenedores quedan muertos, digamos. Ahí lo que pueden hacer es un docker ps para ver si el docker está arriba. Y docker ps menos a... Bueno, con que haga un kind of clusters, creo que si... No. Sí le va a salir ahí que está. Después de revisarse el servicio de container B, está corriendo. Rosa, ¿ustedes cómo van? Me sale el que creamos, que se llama Roxa. Ah, bueno. ¿Quiere empezarlo? Si quiere empezarlo, bórrelo. Ok. Ok. Ahí donde usted está, en esa carpeta, fíjese que tenga el activo config.yaml también. Y Hanna y Andrés. Sí, aquí lo tengo ya, en donde tengo la terminal. Bueno. Aquí, díganos, el comando básicamente para crear el cluster en kind es este. Kind create cluster. ¿Verdad? Menos menos config. Ahí le ponen el path donde está el conchillamo que van a utilizar. Y el nombre para el cluster. Acuérdense que si no, él le va a poner de nombre. Solamente le va a poner el default que es kind. Ahí empieza a crear el cluster. Es importante que vean la primera parte donde dice, en chewing node image. En esta parte, él empieza a bajar una imagen, que son las imágenes que él usa para Docker, digamos. Para crear el cluster en Docker. Hay, a veces, el cache siempre trata de bajar el latest. Si nosotros tuviéramos una versión específica, nosotros podemos en el config yaml decirle cuál versión bajar. ¿Verdad? A veces tarda, es rápido si ya uno la bajó, pero si hay una actualización de la imagen, como el baja el latest, entonces a veces esa parte toma un ratito más. Entonces, dependiendo del internet que tengamos, en bajar este, este Kindness. Node y la versión nueva. Y aquí dice que, bueno, ahí creo los, me he dicho, lo ponen los íconos bonitos ahí. Es que creo tres nodes, dos son worker, uno es el control plane, y que está escribiendo las configuraciones, la parte red, los storage class y todo ese tipo de cosas. Bien. Aquí me dice que, para verificar, me copio esto. Y aquí nada más, busco este URL. Y bueno, aquí no me va a dejar, porque está pidiendo un certificado, pero si ya por lo menos, me respondió, no, ni siquiera me respondió. Connection to Connected. Esto es lo que me importó a mí. No pudo verificar el certificado, está bien, pero por lo menos sé que el API está arriba. Es que ahí lo que, digamos, usted le está tratando de preguntar al API, pero como usted va sin certificado, si no le va a responder. No, 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 por eso. Yo lo que quería saber era esto, que el API está arriba. Aquí me dice Connected, que ya no puede verificar certificados o otra cosa. Es una manera para verificar que estuviera arriba. Bien. ¿Ustedes pudieron crear el clúster? El mío todavía se está creando, pero sí, me agarró el comando. Usualmente se pega, usualmente se pega en la primera parte y, bueno, me avisan cuando terminen. Listo, el mío ya se terminó de crear. Ahora ya puedo hacer el comando ClusterInfo para ver el contexto del Kine que creé. Bueno, aquí ya, digamos, en el Qtctl, el Qtctl. Ah, bueno, aquí tengo el context. ¿Cómo era que se creaba el context? Se me olvidó. Es que ya, ya en este momento ya se actualizó. Yo creo que él ya creó el archivo, ¿verdad? Es que, es que, digamos, eso yo les explicaba a ellos el otro día, digamos. ¿Por qué? Tal vez ahí Hanna, como Hanna hizo una instalación fresca y no tiene otro, otro Cluster. Él nos fue a ayudar mostrando eso. Ah, del config. No, dale, dale, bueno, ya estás ahí, entonces sería .cube, cate .cube, 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 ahí. Sí. Ajá, config. Ajá, dale, entre. Listo, este me sale. Ajá, ese archivito es el que te permite con QVSTL administrar el clúster. Vos, sí, vos no estabas la semana pasada. Este, lo que yo les decía a ellos la semana pasada es que, por ejemplo, KIND, cuando vos terminas de instalar el clúster, él te actualiza y te, y te crea este archivo. y por ejemplo, en AWS, vos tienes que correr un comando de AWS para que te actualice este archivo con la configuración del clúster que vos creaste, digamos, o si vos creas un clúster en otro lado, tienes que, que actualizar tu archivo de alguna forma para poder manejar el clúster. Ese archivo básicamente lo que tiene es un clúster, que si ves ahí la sección de clúster, ajá, con un certificado para el clúster, ¿dónde está ubicado? que es lo que, lo que lanza el comando del context. Y, este, y además de eso, tiene un, un usuario que también tiene sus, eh, certificados y tiene algo que se llama contexto, que está como en el centro de los dos. El contexto lo que hace es decirle que con, que para un clúster, para ese clúster va a usar, eh, eh, ese usuario, digamos. En este caso, Kain lo que hace es que le pone el mismo nombre al, que le pusiste el clúster, al usuario. Entonces se llaman igual. Pero eso no necesariamente, se, 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 se tienen que llamar igual. Simplemente es la forma que Kain lo hace para manejarlo más, más sencillo. Y ese archivito es la clave para manejar el clúster. Digamos, si ese archivito vos lo borras, eh, hay que tratar de regenerarlo de alguna forma, o, volver a crear. Ahorita no es problema, porque con Kain, nada más lo vuelves a, a crear un clúster nuevo. Pero sin esos certificados, ya uno no puede manejar el, el clúster. Eso era. No es bien. Muchas gracias, Han. De nada, con gusto. Bueno, seguimos acá. Si quieres, deja de compartir para, ajá. Sí. Digamos, otra, otra cosa importante aquí, es, ¿qué pasa si, si yo no tengo, si no se genera ese archivo, o si yo tengo un clúster creado, y no tengo el archivo, una instalación nueva, o demás. Yo puedo setear el, el archivo, para poder pegarme a clúster. Eso, eso, cuando nosotros nos referimos a clúster, digamos que tenemos una, una infraestructura de múltiples clústeres, yo necesito pegarme a uno o a otro, cada clúster de eso, o las configuraciones pertenecientes al clúster, ¿verdad? Para establecer la conexión con el API, nosotros le llamamos contexto. Entonces, yo tengo que setear el, el, el contexto, lo que, en inglés decimos context. Entonces, en ese caso, si pasara, que yo tengo una máquina nueva, ¿verdad? Yo uso el, este, recomiendo que esté aquí, el config. Entonces, en el config, yo le digo config set context, y le digo el nombre del contexto. Por ejemplo, en este caso, el mío es cerebro. Se me dice, ok, ya el contexto se creó, se modificó. Ahora, yo puedo hacer aquí un, cubes, ctl, get notes. Por ejemplo, y ya me dice, ok, ya está pegado, el contexto. ¿Ve? Entonces, esa es, esa es una forma de, de conectarnos a los, a los contextos. Context, context. Eso, eso. Y, ¿qué más? ¿Cómo van todos? ¿Cómo van, Andrés? ¿Pudiste ver los nodos? Eso voy. Espérate para ver, porque, que, 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 ctl, que, contes, antaque, si nos salen errores ah bueno, pero para ver los contextos no, ahí tú puedes usar si te usaste Kine primero fíjate que el clúster existe verdad, que ahí tú le haces un Kine Get Clusters si eso sí si le haces GetNode, deberían salir los nodes si no te salen, hay que setear el contexto me salen nodos pero me salen los nodos no sé si, ah sí en el clúster el del actual porque tengo dos clústers no borré el anterior ahí lo tengo corriendo y creé este nuevo que se llama New Cluster y entonces los los nodos que estoy viendo es de New Cluster que es el que creé hoy ok eso pasa porque cuando vos digamos cuando se instala el clúster nuevo el contexto digamos, agar el mismo Kine que se te hace contexto como default ok entonces por eso estás viendo eso si quisieras cambiarlo al anterior tienes que hacer lo que hizo Luis ahí con fix set context y el nombre de contexto y ahí puedes ver el anterior aquí está por si no ven la pantalla ok con fix set context y el nombre del anterior que sería test-kind que fue el anterior ¿qué es lo que hizo? algo hice mal ¿se salió en error? no me sale todavía me sigue saliendo en el clúster si quiere comparte tito ok voy un segundo Deja de compartir yo un rato ¿No se lo están viendo ahí? No, no, ahorita no te estoy viendo Ok, ahora sí Me aviso Ahora sí Dale Kindgetcluster primero Kindgetcluster, ahí estás Entonces el nuevo se llama El viejo se llama testkind Y dale ahí al Cubectl Vamos a ver Cubectl Config, ¿verdad? Ajá Testion context Ajá, y dale el nombre completo Testion kind Kind Ajá Ah, ok, ahora sí Ah, ok Algo dice mal Ahora dale IQCT Porque aquí tengo Aquí tengo Aquí tengo Cuando vi el comando anterior Y ya dice created Ahora dice modify Ok, entonces sí existe Pero dale ahí GetNode Para que te dice No Si quieres Si quieres Si quieres hagamos lo mismo que hizo Hanna hace un rato Dale Vi 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 Mor Al archivillo ese De Cubectl Para ver cómo O O O podemos hacer un grep Como quieras La cosa es Ir a ese archivo Para buscar El nombre De los contextos Y ver cómo Tenías el contexto anterior Ok Ahí está Pues ahí tienes el contexto Que se llama New Cluster Es que se llama Kind El nombre de contexto Se llama Kind Test Kind Ah, ok Ajá Cambia Usa Ok Hay que Kind A veces le pone Kind Al comienzo Cierto Yo de hecho Te iba a decir eso Pero vi como que A usted le funcionó Solo con el Con el cerebro Pero O a lo mejor Me está pasando Lo mismo que a Tito Pero Usualmente Por lo que yo había visto Él Le atacha A Kind Ahí al principio Claro que posiblemente Me pasó lo mismo que a Tito Ah, sí Le creó uno nuevo No, al igual Y Y Y una cosa Si tenés En el docket Si tenés Los otros Pots Corriendo Si Aquí están Sí, mira Ves Está T-Sky 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 Worker T-Sky Contra Eso Es raro Yo probé Yo es que probé Pero probé Con Utility Si quieres Podemos instalar ese Buscate Bueno Vos tenés ¿Vos tenés Mac Con Brew Ajá Instala QSTX Igual que QSTL Solo que En lugar de la L Una X Al final Te digo X Así Ajá Sí Este utility Es vacilón Porque lo que hace Es leer El El archivo Y cuando Leer el archivo Este Ok Ya está Ahora puedes Correr Con CSTX Nada más Así El comando Solo Tienes razón Tito Aquí Digamos Mira Mira Me creó Ahí está El TestKine Y me creó Un Kind TestKine Ahora Digamos Lo Lo bonito Es que Digamos Ahí te Te está Marcando El que está En default Entonces Por eso pasa Que cuando vos Haces GetNodes Te da los Nodes De este ¿Verdad? Correcto Ahora Con QSTX Te puedes mover De contexto Entonces Pones QSTX Igual Y El nombre Del contexto Al que nos queremos mover Que es el segundo Tercero Porque es que No El El segundo El segundo Ah Si Porque Ok 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 Ahora Dale GetNodes Ahora 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 Si Yo Lo Verdad Este Te pasa Me gusta Mucho Porque Porque Él Se mueve Así Lo que No sé Es si En realidad Lo Lo que Estamos Corriendo Mal Es el Comando Del Teteo De Contexto Porque Es que Hay algo Raro Porque Porque Si Ves Que Creó Un Contexto Ahí Que Está Como Ajá Ese Lo creó Porque Cuando Corrimos Lo del Contexto La Primera Vez Y no Existía Creó Ese Creo Ese Ajá Corrimos Interesante Si En lugar De De Que No Existe Exacto Es que Ese Comandillo De Config Sirve Para Varias Cosas Una Es para Modificar Ese Archivo Entonces Lo Que Por lo Que Parece Es como Que Él Está Entendiendo Con El Comando Que Estamos Corriendo Crear Un Contexto Nuevo Entonces Nunca Estaba Ceteando El Contexto Anterior Y lo que Hacía era Cada vez Que lo Llamaba Lo Modificaba Porque Modificaba Algo Porque Si Vemos Aquí Él dice Que Cada vez Context Este Ha sido Modificado Es que Voy a revisar Ese Comando Porque Creo Que Ahí Nos Falta Algo Tricky Nos Debe Estar Para Que Creo Que Ahí Nos Puede Ser Falta Con Un Menom Si Quieren Alguien Si Pueden Me Lo Pasa Aquí Por El Chat Para Para Buscar De Hecho Estoy Haciendo Aquí Que Es Monty Man Y Acabo De Borrarme El Archivo Config Y Ahora No Sé Cómo Regresarme Al Punto Que Config No No Importa Que Se Cree Nuevo Por Si Vamos A ver Que Me Dice Funcionó Ya Saben El Comando Para Recuperar El Archivo Es Este En Caso De Que Se Lo Borre Se Los Voy A Copiar En Chat Vamos A Apropiar Aquí En Chat Vamos Aprendiendo Ven Ahí Me Recupero El Get Nodes Ok Ya Tenemos Nodes Pero Lo Que No Tenemos Ahorita Son Pots De hecho Pots Vamos A Poner A Y Aquí Viene El Tema De Los Namespaces Que Hablamos La Otra V Si Tuviéramos Algún Namespace Uno Pone N Y El Nombre N N Y El Te Dice Por Lo Que Está Dentro De Esos Namespaces En Este Caso No Tenemos Entonces Le Ponemos Menos A Para Decirle Que No Liste Todo A Ver Si Hay Alguno Entonces Lo Como Como La Conectividad Entre Pots Digamos Esto Si No Me Pregunte Can Net Me Imagino Que Son Los Los Que Usa Los Controladores De Baras De Network Verdad Entonces Bueno Hay Los Scheduler Que Son Los Que Ubican Donde Van Los Pots Y Demás Todos Han Podido Correr El Get Notes Por Lo menos Roxa Y Ya Pude Hacer Get Notes ¿Otad Bien? Eso Vamos a Esperar A ver Si ¿En Parte Se Quedó Roxa? Bueno Vamos a Ver Si Hay Algún Archivo De 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 Por Allí Yo Debo Tener Un Par Por Allí No Tenemos Base Datos Ni Nada Aquí Digamos En La Página De Kubernetes Uno También Consigue Ejemplos Aquí Por Ejemplo Se Va Al De 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 contexto era que le estaban diciendo que buscara un contexto en el clúster actual digamos en el último que se creó entonces por eso nunca se veían los los bots del anterior porque porque lo que hay que decirle es que set el contexto con un namespace pero hay que darle el nombre del clúster para que el maché todas las cosas digamos lo que estaba pasando era que él estaba tratando de buscar o de crear un contexto que se llamara kind test en el caso de andrés pero en el clúster nuevo digamos en el que se llama new de él entonces por eso eso nunca nunca nos dio los los bots digamos los los nodos correctos esto pues es más complicado digamos si esto es como más de administración si bien hay con con qstx se resuelve mucho más mucho más sencillo es un tool más pero facilita ahorra ahorra ese paso correcto y ese era el comercial eso eso pasa mucho con cuernos que muchos dulcitos que te facilitan comandos que en que son más más complicados entonces aquí ahora que vamos a ver esto esto de nuevo entonces aquí como podemos ver yo tengo el archivo este de diplo en verdad este es un llamo para los que intentan hacer a patas recuerden que esto llamo cuando uno hace estas separaciones siempre son como en números pares de líneas de aquí se insertan dos espacios verdad acá se insertan cuatro espacios acá de nuevo son otros dos si ya usted le insertó cinco espacios en una línea y te da el llamo como inválido y ahora te llamo en realidad digamos uno puede meterle como si quiere tres espacios digamos ahí por ejemplo entre debajo de metata y de ley pero lo que se tiene que asegurar es que el siguiente e configuración que en este caso es name estén e intentado a la misma distancia que está ley volgó o sea yo 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 eso es como para explicarlo yo digo que ley ver el namespace y name son hijos de metadata entonces esos tres siempre tienen que ir a la misma distancia a es solo hijo de ley ver entonces tiene que estar e intentado a cierta distancia y si yo tuviera otro ley pues digamos como en tiene que estar debajo de ap a la misma y con la misma orientación para no tener un llame limbal que era lo que decía lo que decía lo que decía luís pero no 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 eso eso que que en realidad los los este las la configuración del llame digamos si tienen que estar como seteados como a cierta distancia y todo parejito digamos que están viendo mi pantalla ahora ahorita sí sí digamos bueno aquí está el llamo el file y quitan las lo que son las réplicas importante aquí ver que eso va a caer en el en el namespace que se llama default aquí hay que tener cuidado si yo le cambio el nombre del namespace el namespace tiene que estar creado antes y no ahí me va a generar un error entonces aquí tenemos en este caso va a ser el namespace default verdad y digamos el nombre de el app que es web app esto cuando no se acuerden cómo se hace recuerden que también hay mucha info de esto en el sitio de gubernet verdad y aquí nada más ya cuando vamos a aplicar una mano tío city él si yo city en la y siempre a play el menos jefe y ploy no lo que el menos es para indicarle que es el file ok estar indicarle que es un país ok listo gracias jorge o sea aquí y lo corremos en el caso mío ya yo lo había corrido entonces es un change en el suyo tiene que decir que es algo como create o sea y lo pueden correr ya tienen el archivo córranlo todos hay algo vacilón que uno puede este no notar ahí como en donde dijo luis que es que sale en chain y es que te dice que el tipo de recurso digamos el bueno en realidad al api que está llamando para crear que en este caso es el 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 api apps y el recurso que se llama employment entonces hay uno también está seguro de que lo está haciendo lo está haciendo bien y cómo puede consultar lo digan sami ya tenemos los los post creados ya podemos hacer que hubo que tiene como como es el default en el default no hace falta poner menos ne menos el namespace digo menos n y el namespace quiere podemos usarlo y podemos así igual menos en el default y es el mismo resultado verdad si eso estuviera en otro namespace entonces ahí sí es cierto que ocuparíamos y poner menos n ahorita podemos hacer la prueba o sea en este caso ven que aquí están los cuatro posts y están ron pero de lo que podemos hacer ahora es irnos al deployment y pongan el número de de réplicas que quiere eso más si quiere que empiece hagas un que de diplomas también para verlos y por mi equipo si pierdo pero la idea es que usted también lo hagan verdad el deployment con cualquiera de los dos los agarramos con entonces a lo singular ahí lo que hay que tener en cuenta es que digamos el y cuando uno le pregunta por el diplomas él me dice 44 pero ahí está haciendo referencia a los fotos que pertenecen a él y cuando ustedes les hacen a los fotos ahí sí están viendo digamos la el estado de cada uno de ellos por separado por eso dice uno de uno entonces eso es con respecto del problema y más y más digamos que yo quiero cambiar el número de pot pero voy a hacerlo algo algo más declarativo no algo hay importantes no sé si si recuerdan así como la diferencia entre el deployment y correr un pot separado o porque estamos haciendo y ploy menos digamos entonces eso es día uno de esos se le va pero la importancia es yo creo que esta clase es como para eso para saber por qué estamos haciendo un diplomas y no corriendo los pods y solillos ahí aislados bueno ahorita más que todo como para que ellos empiecen a ver cómo crear las cosas y ya empiecen a aplicar después con calma ellos por su lado empiecen a aplicar los las clases anteriores y digamos ver cómo cómo se crean los diferentes recursos dentro de de kubernetes no es que todo entonces pues que ellos empiecen a practicar por su cuenta digamos cómo crear los diferentes recursos lo que son los diplomas lo que son las los toxillos y eso pero y igual ya cuando nos empecemos a meter un poco más entonces ya tienen que tener más claro que es que es también que es cada cosa pero acuérdense que también eso ya lo dimos en la clase anterior digamos las aplicaciones pues como para no caer en lo mismo pero ahí pueden verla entonces ya ya con él con el kain pueden crear todo lo que lo que dimos en las clases anteriores en este caso igual él como le explicaba no sé si quiere quiere explicarle rápido allí por encima está rápido volando más o menos que son la diferencia del diplomas y ahora si digamos la lo que pasa es que cuando uno corre un pot ese port puede que falle o que digamos si usted lo es lo borra desaparezca del sistema digamos el diplomas lo que se hace es se encarga de decirle cómo y cuántos de mis spots quiero crear entonces él por ejemplo en este caso que luís había creado cuatro él siempre se va a asegurar de que de que existan cuatro entonces si algo le pasa a uno de esos él va a recrear hasta llegar a cuatro entonces simplemente es como una alta disponibilidad que ya trae cuernet intrínseca y para 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 digamos darnos confianza que la aplicación de y no no va a fallar en en ese sentido digamos a nivel práctico lo que dice es jorge sexto si hago un gip y city el get no de get bots perdón verdad yo tengo estos cuatro fotos pero vamos ahora a hacer algo digamos que yo hago un club city el delete o es importante que se acuerde que vean bueno vamos a guardar esto ahorita vamos a ahorrar este que hay una forma de mal por un final de ya lo vi digamos que usted tiene el delipot verdad que el delito y a veces tardo tardó un rato porque le di allí entonces entra en terminé en este usted puede cansar digamos darle matar el con control c igual el pot va a ahorrarse y puede ver el estado digamos de cómo está la verdad con get bots aquí le seguimos dando get bots aquí es de terminé pero noten algo que ahora hay cinco bots el que está terminé en el sencillo cuenta que hay un estado terminé en el va a tratar de mantener el estado o se está creando un pot nuevo que no existía en los anteriores ve que ese número no existe el 2 z 7 de 8 pues si quieren borrar algún pot crearlo y borrar algún pot y probarlo tienen ustedes allí de hecho eso que acaba de decir luís no es importante saberlo pero le ayuda a uno a identificar cuando cuando los bots pertenecen a un deployment y es que tienen esos números consecutivos al al final del nombre si se acuerdan ahí en el en el deployment decía web app y él le atacha un consecutivo que es del deployment y el último consecutivo bueno es el diplo y es igual para todos y bien termina en cd y el último es ese sí es único es un identificador único por foto ¿Ya pudieron, muchachos? Sí, yo sí. Bueno, yo sí, me salió igual, como está ahí. Ok, y ahora hagamos un ejercicio, que cambien los réplicas, pónganle un número que quieran ahí, 10, 2, 4, 8, y vuelvan a correr en la playa. A ver si le llegan. Yo lo cambié a 6 y ahí están las 6 corriendo. Eso funciona igual para arriba y para abajo, entonces de las dos formas funciona. También no sé si se acuerdan, eso se puede hacer por por comando también. La diferencia es que al hacer, digamos, al hacerlo directamente en el llamo, tenemos ahí una una fuente de verdad o un source of truth al que podemos devolvernos o desplegar la aplicación en otro lado, si es que lo ocupamos. si uno ocupara levantarlo todo, ¿sabes? Ahí queda como exacto. con los últimos cambios. Exacto. Exacto. De hecho, digamos, nosotros ahí lo que lo que hemos estado haciendo es que lo tenemos en en un repo de Git y y puxamos ahí los cambios. Tenemos otra herramientilla que despliega desde el desde el repo y entonces el repo es la fuente la verdad y entonces él pasa verificando si hay si ha habido algún cambio en los llamos y si lo hay aplica y y mantiene el estado según lo que está en el repo. Ah, qué interesante. Sí, esa herramienta está interesante porque no tiene que meterse el servidor para meter el cambio. Ah, sí, eso es. Vamos a hacer el push en el repositorio y ya se aplica el cambio. Correcto. Digan, sí, el tarda, o sea, como tiene ciclos, no lo hace inmediatamente después del push, sino en el siguiente barrido de él, que es como de tres a cinco minutos, pero eso lo vacila aunque uno no ocupa venir aquí y aplicar nada al cluster, sino que él mismo lo aplica y tiene una interfaz ahí en vacilona donde te enseña el estado de las cosas de manera como más gráfica. Ok. Esa es herramientilla. Sí, de hecho, voy a compartir aquí, hay una herramienta que yo bajé estos días que es interesante, que es esta. KNiS lo que va a hacer es conectarse al cluster existente, es el que está corriendo en este momento. Entonces, si yo lo corro, vea, aquí me muestra el cluster. O sea, aquí ya yo estoy viendo los namespaces que yo puedo administrarlos. Si yo quiero observarme namespace default dos puntos y le digo aquí namespace asio default. Entonces, él me va a mostrar, bueno, en realidad me mostró todos ¿qué fue lo que hizo aquí? Ah, no, perdón, el comando solamente es namespaces, porque se me olvida que esto es gráfico, namespace. Entonces, me muestra todos los namespaces, después aquí por namespace yo me voy a ir por ejemplo a default y me voy a mostrar solamente los pods que están dentro de default. Entonces, esto de aquí, aquí si le doy enter al pod, entonces él se queda esperando logs, a ver si, si alguien conecta algo ahí va a generar logs, ahí lo puede ver uno. Y ese es el comandillo por si lo quieren instalar. ¿Cuál es? K9S se llama. Eso estará en en Google. Este es mi app, así que tiene que estar en Mac y eso justamente lo crean para Mac, para Linux, para todo. Entonces, bueno, eso es básicamente el tema de los deployment y lo que queríamos enseñarle hoy era eso, que cómo, cómo, cómo se usa Kine y cómo se usa KubeCTL. Ya le dije, ahí en deployment, usted puede modificar el archivo deployment. Aquí yo voy a poner réplicas, voy a subirla a 10 réplicas. A veces, cuando se queda allí, a veces que dice creating, en un status que dice pending, no pending, sino creating, creating algo, no me acuerdo. Container creating. Container creating, eso es a veces porque está bajando la imagen, a veces se tarda bajando la imagen y de repente ya de repente arranca. O a veces, importante, a veces creamos, digamos que los notes de nosotros tuvieran limitaciones de memoria y así, y a veces creamos 50 notes y resulta que el, perdón, 50 pods, perdón, y los pods, y el note tiene capacidad solamente para soportar 49, por decir algo, por temas de memoria. Y a veces se quedan unos pods ahí en estado de pending, entonces hay que revisar por qué se quedó, y entonces ahí le va a decir en los logs, este se quedó por, porque, porque no encuentra dónde ponerlo, o sea, no encuentra un, un node donde ubicarse, donde localizar, donde hacer el allocate, y entonces allí ya uno sabe, me quedé sin notes, eso no debería pasar, se supone que uno debería configurar el clúster para que él haga el horizontal autoscaling que le llamo, entonces él debería poder escalar incluso los nodes, y si ya necesito meter más pods, pero no tengo nodes, voy a empezar a crear nodes nuevos, bueno, aquí le puse 10, igual, cubectl, cubectl, le doy apply, de nuevo, deployment, le doy cubes, ctl get pods, en este caso es que son muy rápidos, entonces ya aparecen como run, y ahí tengo los 10, igual quiero hacer un, esto, quiero de nuevo, bajarlo de nuevo, a que ahora sean, 6, nada más, ya no quiero 10, cubectl, ya puse ahí 6, clico el deployment de nuevo, get pods, y ahí vea, ahí está terminating, está terminating 4 de los 10, para dejar el, eso es lo que le llaman state y state, y esa es una de las características del Kubernetes, él siempre va a tener, tratar de mantener el estado que nosotros le decimos, ahora es interesante porque estaba viendo en el Qtcom que esto, está buscando maneras de crear que estos scalings se hagan por inteligencia artificial, entonces de tal forma que nosotros no lo controlemos, sino que el sistema analiza un montón de variables y determina si es momento de escalar o no, entonces él lo escala, y si dependiendo de todas esas variables también el sistema, que el sistema aprende y demás, el sistema inteligente tiene que aprender, entonces él decide si necesita bajar, bajar instancias y demás, eso lo estamos viendo mucho en el Qtcom porque también está el tema de, en lo que es el control ambiental, entonces estos sistemas de inteligencia artificial lo que buscan es como reducir, no tener ese desperdicio de nodos allí, sino que lo que buscan es como, como hacemos para controlar la cantidad de nodos de tal, de POT, de tal forma que usemos lo mínimo necesario de nodos para no tener que hacer mucho gasto de energía, digamos, mucho gasto energético, entonces hay grupos muy interesantes allí de la gente de CloudNeric que está trabajando en esos dos proyectos, inteligencia artificial y van relacionados a inteligencia artificial y el tema de, de sostenibilidad. Eso en el de verdad, digamos, en el de nosotros podemos tener lo que queramos, digamos, en kind, digamos, no vamos a afectar el ambiente. Ah, no, en este caso no, en este caso tenemos una lata, lo que se nos puede pegar la lata si exageramos con la cantidad de, de contenedores. Incluso lo vacilón es que, eh, algo, algo que usted mencionaba temprano, cuando empezamos, que, que como kind usa Docker, incluso ahí uno tampoco siente tanto la carga, como a diferencia de Minikube, porque con Minikube como son máquinas virtuales, ahí sí uno siente donde se sienta la máquina cuando crea bastantes, bastantes, no, en cambio, eso es una de las ventajas de kind, que es bastante ligero, porque al final son contenedores, entonces, es una salvada. Es correcto, es correcto. Otra cosa importante aquí, por ejemplo, ustedes me preguntarán, ok, ahora vamos a ver cómo yo me pego a una instancia, digamos que yo quiero apegarme a esta, ¿verdad? Yo quiero, como yo me conectaría a un Linux, porque eso es una, eso es lo importante de Kubernetes, Kubernetes es una infraestructura virtualizada, ¿qué significa eso? que eso es un montón de servidores que están interconectados entre ellos, que tienen un networking entre ellos, ah, entonces, si tienen un networking y son servidores, yo debería poder pegarme a ellos, y claro, usted hace QCTL, entonces, aquí le haces exit, le pongo aquí, menos it, en este caso, le digo el nombre del pod, luego lo escribo aquí, por v, este no sé si usa batch, vamos a ver, usualmente, menos menos, slash, in batch, no sé si usa batch o si usa sh, dice que no conoce batch, ¿qué es lo que usa? era bien sh, depende mucho de qué se usa, y aquí ya, si se fijan, yo estoy conectado dentro del pod, ve ahí ls, ls-al, slash, para que me vean lo que está en root, ahí están las, 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 las estructuras de folders del contenedor S, si yo puedo chequearlo, entonces, uno, usualmente uno dice, bueno, ahí sí, yo quiero ver los logs, entonces, yo me voy a, a var log, y yo puedo hacer un tails, digamos, bueno, si tiene tail, a veces no tiene tail, a veces hay que usar more, sí, de hecho, ni siquiera sé si tiene files, allá adentro, ni siquiera estás generando logs ahorita, sí, hay que recordar que a veces, este, todo hace, todos estos, digamos, contenedores que instalamos, vienen de imágenes con el mínimo necesario para funcionar, que es como la idea de Kubernetes, o bueno, de los containers, de los containers en general, entonces, a veces uno, ocupa un comandillo que usa siempre, y no, el contenedor no lo trae, entonces uno tiene que instalárselo, y simplemente después, de decir, si usted no quiere que ese contenedor quede con basura, lo, lo destruye, y Kubernetes va a crear uno nuevo, fresco, sin eso que usted le instaló, entonces, es como una forma de testear, así, bien rápido, ahora, si yo quisiera ver los logs, de un contenedor, si entra directo al contenedor, igual puedo hacerlo con, con, con QCTL logs, digamos, creo que, era QCTL logs, y el nombre del pod, si no me equivoco, ahí lo que pasa, es que no está escribiendo más, de lo que escribió en el arranque, el my, es correcto, lo que escribió al arranque, y ahí paró, entonces, con eso ven los logs, ahí lo, como sea, aquí tengo que pegarme, ya se lo dije, QCTL, get pods, y ahí agarra el pod, el nombre del pod, lo copio, y ahí le puedo hacer QCTL logs, y el nombre del, una estrategia, que después lo voy a explicar, es hacer alias, uno puede crear un alias, digamos, como es que era, alias, K, cual, y si tiene, entonces ya de aquí en adelante, nada más uso K, K get pods, ves, ya no tengo que estar poniendo, Kubernetes, pero, y hay una forma de salvar el alias, para que, los que saben Linux, como se salva el alias, para, para que quede permanente, entonces ya uno usa, como antes, de hecho, si en algún momento, alguno quiera hacer el examen de esto, super recomendado, hacer el alias, porque, ahorra un montón de tiempo, parece mentira, pero, cada vez que escribes, QSTL, get algo, se te va demasiado tiempo, entonces, uno lo que, yo quise el examen, empezando este año, si, si, si es bastante tiempo, el que salva, crear los alias, porque, con eso, te ahorras, bastante tiempo, porque, en todos, casi todo el tiempo, hay que, hay que estar haciendo, QSTL, QSTL, de hecho, vea, otra manera, de ver el estado, de los pods, es el famoso comando, describe, entonces, bueno, QSTL, describe, pod, a todo esto, el describe, no solo para pod, el describe, yo creo que me, hagas un describe, del, del ingres, creo que me hagas un describe, no sé, un réplicas, creo que me hagas un, el otro día, conversamos de eso, un poquito, o sea, vos no estabas, conversamos de eso, digamos, de la estructura, de los comandos, de Kubernetes, que siempre es, QSTL, un verbo, que es como, get, describe, delete, después el recurso, que quiero, el tipo de recurso, ajá, el tipo de recurso, y después el nombre, digamos, que es muy importante, y de hecho, usamos describe, para, para ver si, porque, y, creo que habíamos puesto, una imagen mal adrede, para ver, por qué no, no nos corría el pod, entonces, este, ahí lo vimos, en los eventos, creo que fue con, con Andrés, que estuvimos haciendo, ese ejemplillo, verdad, sí, correcto, o sea, ahí puede ser, describe pod, de hecho, cuando él está fallando, en el describe, aquí le dice, por qué está fallando, por qué, por qué el pod, está fallando, en levantar, por ejemplo, digamos que yo voy a hacer, un deployment, vamos a hacer algo, si quiere, lo que haga, cambiarle el nombre, de la imagen, póngale ahí, eso es lo que va a hacer, voy a poner, voy a poner, una imagen loca, aquí, digamos, colores, póngalo en español, como colores, o algo así, no lo va a encontrar, colores, sí, y entonces, ahora yo agarro, y le hago, cubectl, apply, apply, con el archivo de diplomas, de nuevo, allá vamos, entonces, le digo aquí, cube, citl, get pods, ahí ustedes pueden, pueden inventar imagen, y ahí lo pruebamos, y ve, ahí le va a salir, el image pool, ya, este error es bastante claro, pero si yo quisiera verlo, me voy al describe, describe pod, bueno, y le pongo el, porque está fallando, digamos, en este caso, que este está fallando, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ve? Y entonces aquí me dice, error, image pool backoff, esto es, que no encuentra el nombre, de la imagen esta, hacer algo diferente, y ya recortar acá, ahí se ve peor, que como está, entonces, vamos aquí, describe, o sea, aquí en el describe, por lo menos aquí le dice, hey, no encuentro el pool image, que termina en code cloud, web apps, colores, no lo encuentro, entonces, sale este, este error, ya, puse la imagen mal, incluso arriba, en el failing, se lo detalla más, digamos, donde dice, fail, to pool image, ahí lo detalla un poquito más, de hecho, pero bueno, aquí lo pueden ver todo, digamos, aquí fail to pool image, ajá, exacto, ah, no estaba jalando la imagen, ah, eso es que puse algo mal en el nombre de la imagen, o algo mal en el path de la imagen, aquí también, como decía Salas, cuando, cuando uno se queda sin espacio, aquí te dice, también te lo dice, ahí te dice, de todos los nodos que usted tiene, no puedo ponerme en ningún lado, porque no tengo espacio, o porque uno puso reglas, para que, no se agregar ahí, entonces, ese es un, un tip ahí con describe, que ayuda mucho para eso, algo importante, algo importante, Salas, es que, si haces un getbox, de nuevo, como, como, falló, en hacer esta, esta, actualización de versión, igual, él me mantiene corriendo, lo anterior, eso es bastante vacilón, o sea, no es que, yo, tipee mal, y, y boté la cosa, sino que, como es un rolling update, como estos no terminaron bien, los otros, no, no suplantó a los otros, exacto, exacto, en el rolling, él va uno por uno, siempre y cuando, salgan bien, digamos, si no salen bien, no, simplemente no, otra cosa importante del rolling, es, eh, los nodos deben tener suficiente capacidad, para permitir el rolling, por ejemplo, si, a veces nosotros instalamos, y dice, ah, si, ya corrieron, eh, no sé, el pod, resulta que, que resiste 20, digo, el nodo aguanta 20 pods, y resulta que yo agarré, cargué el nodo con, 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 en los 20, digamos, y yo voy a hacer el rolling, él me va a mandar un error, que dice, yo necesito primero crear, el, 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 el deployment nuevo, digamos, necesito crear el, el pod, un, del deployment nuevo, para poder eliminar uno anterior, de, 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 de lo que ya estaban corriendo, pero si no puedo crear nuevo, simple y sencillamente, tampoco voy a destruir los anteriores, entonces simplemente te dice, que no tiene donde localizar, donde, hacer el allocate del, del, del pod, ¿verdad? Es importante, que siempre, siempre tengamos espacio para el rolling, ajá. una estrategia vacilona ahí, si uno está como tallado de recursos, eh, y en este caso, si ven, como, habían cuatro, bueno, creo que habían cuatro, y después Luis le cambió la cantidad, eh, una estrategia vacilona, si, si uno se está quedando sin recursos, lo primero es, eh, bajar aquí el número de réplicas, a, a uno, que, también, que, 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 liberar espacio, actualizar, y ya volver otra vez al, 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 a la, a la cantidad. Lo que dice Jorge es, hacemos un apply, con menos, con menos pods, para liberar espacio, esa, esa, esa es una estrategia cierta. Entonces, ya llamo aquí a get pods, bueno, y aquí tengo, ah, bueno, es que también, va a terminar anteriores, para cumplir el state, pero todavía sigue dándome, match pull back off, porque, no le cambié. Pero, pero digamos, ahí lo, lo bueno es que, él no va a tratar de crear, seis, malos, sino solo cuatro, digamos, porque, porque los, le bajamos ahí, la cantidad. Creo que era así, que era el correcto, color v1. Creo que es, creo que es color, web app color, sin, sin la S. Web app color. Ajá. Y aquí era v1, v2. Se lo puedes dejar, se lo puedes dejar, se lo puedes dejar con v2, o sin tags, digamos, la imagen existe, existe ahí. Ahí, ahí me, falló el YAML. Bien, qué fue lo que hice mal, no lo sé. Ah, está mal orientado. Ve, ve abajo, ve a Nint, dónde está. Ya lo vi. Mal orientado. Esos son los problemas de YAML, el que tú tienes que estar en su lugar. Ya, ya yo he sufrido mucho con eso, entonces, ahí ustedes practican con eso, digamos, hacer los logs, logs y el nombre del podcast, ahí con los describe, el nombre del podcast, haciendo, subiendo la réplica, eliminando la réplica, metiéndoles errores en las imágenes, son las barras del YAML, y la idea es que, digamos, para la siguiente clase, ya sepan cómo manejarse un poquito con esta vara de Kine, y en la siguiente, ya vamos a montar algo más serio, o sea, ya alguna aplicación sencilla que nos borra allí, y que podamos ponerle un, empezar a ver, digamos, cómo verla con el tema de, ojalá, voy a tratar de ver si puedo interconectar dos aplicaciones, y ver cómo, tal vez una base de astillo local, y ver cómo, ellas establecen conexiones, utilizando cosas como el cluster IP, por ejemplo, o el node port, y ver cómo ya, las ponemos al exterior, con ingres, digamos, entonces ya la otra semana, podemos empezar a ver ese tema, ya armar un, un clustercillo funcional, digamos, y se lo vemos la otra semana, pero ahorita lo importante, era que entendieran, cómo se maneja el Kine, y la importancia de Cube, Cube City L, para administrarlo, es lo que queríamos ver, y que lo vieran un poco más práctico, ustedes, y que lo vieran un poco más práctico, 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 y que lo vieran un poco más práctico,